En el salón en que nos encontramos es un salón que el Centro Educativo ha condicionado para tratar de sistematizar y de testimoniar de algunas actividades que vamos realizando en el Centro Educativo. Uno de ellos es el haber recogido, se podría decir, algunas variedades de papa que se cultivan aquí en la comunidad. Tenemos algo de 74 variedades de papa, también tenemos oyuco, año, oca, tenemos tarui, de igual forma tenemos maíz y habas. Son algunos productos que la comunidad cultiva y que los niños mismos se han encargado de recolectarlos. Ahora, la finalidad no va a quedar en lo que es la recolección, sino tenemos un pequeño proyecto de tener que sembrar y volver a recriar estas mismas variedades de papa pero aquí en el Centro Educativo y tratar de ir aumentando año tras año las variedades que puedan cultivarse. A veces tenemos algunas visitas a otros lugares, tratar de recolectar algunas papas, en especial las papas, y traerlos acá para recriarlos y así aumentar la diversidad que existe aquí en nuestra comunidad. De igual forma, tenemos allá la forma de guardar el maíz, que en quechua dicen el saratapi. Es todo un proceso, toda una ceremonia que lo hemos llevado a cabo conjuntamente con los padres de familia, los niños, los profesores. Creo que los padres de familia, los runas, como podríamos decir, de las comunidades, también están en la posibilidad de proponer alternativas en la cultura educativa. Gracias. 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 Como les decía, esta es la forma de guardar el maíz acá. Este es el taque, se hace toda una ceremonia y cuyo testimonio son las cartillas. De cada actividad que estamos realizando, estamos sacando unas cartillas. Y a partir de estas cartillas es que creamos algunos textos para los niños. Especialmente para primer o segundo grado, a partir de ello, tengo que crear algunos textos, pero que sean comprensibles para los niños. Estos textos los puedo trabajar con diferentes metodologías, estrategias metodológicas diré. Puedo hacerlo con interrogación de textos, puedo hacer lectura predictiva, podría hacer la noticia personal. Tantas estrategias que hay, que siempre se parte a partir de esas actividades muy significativas. Y pienso que puede haber muchos más logros si los docentes nos quedásemos a vivir en las comunidades. ¡Gracias! 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 El cambio que he visto en los niños es que tienen más confianza. Entonces, cuando no entendían, ya me decían, ¿qué quiere decir esto? Lo que más antes, de repente, no me preguntaban, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, esta palabra, qué quiere decir? Más antes, pues, simplemente, hasta me conformaba con que decodificaban, creo, y estaban, ¿no? Y ellos mismos estaban conformes, pero ahora un poco, que hay más confianza. Lo que veo es que hay más confianza en los niños. Nosotros somos culpables porque hemos ido destruyendo las comunidades y toda la riqueza de todo el Perú. Y la riqueza está en todas estas comunidades. Nosotros hemos destruido. Yo les pediría a todos los profesores del Perú, de las zonas rurales, de los lugares más alejados, de las comunidades más olvidadas, que sean ellos los primeros en retomar, a regresar a esa vivencia, en recordar primero, de repente, sus primeros días de vida. Porque muchos profesores, a pesar de haber sido indios, hoy queremos aparentar ser mistis, y no es así. Nuestro propósito no es educar al niño para que se quede acá y que no se mueva. No. Nuestro propósito es, metafóricamente hablando, construir, hacer buenos cimientos. Ya, buenos cimientos. Si hacemos buenos cimientos, sobre eso la estructura puede venir un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos. El que sea tres pisos, cinco pisos, dos pisos, eso va a ser elección del niño. Pero, si es que ese niño se va a formarse dentro de ese, con ese cimiento, con esa base, el niño nunca va a olvidar lo que es. Será un ingeniero, siempre va a decir, mi procedencia es tal, me he educado así. Y yo sé servirme a los sapos, sé agradecerle a Pachamama, como también sé manejar computadoras, sé manejar auto, tengo mi casa, ¿no? Eso es. Entonces, fortalecer la identidad, sin menospreciar su cultura. La satisfacción no siempre está en el dinero, ¿no? También está en ver al Aillo, a nuestros congéneres en mejor situación, y que ellos al final nos den agradecimiento. Creo que eso es lo mejor que podemos llevar de esta vida, y también, pues, desde donde estemos, ¿no? Estar alegre, porque ahí sí nos vamos a morir, porque si simplemente pensamos en el dinero, yo sé que ahí sí morimos, y nadie más recuerda de nosotros, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.